Y buenas a todos. Bueno, hace unos cuantos meses que estamos un poco paralizados en el sentido de subir vídeos de la camperización, pero hemos estado currando a full sin subir, entonces ya hay que subir alguna cosita. Hoy tenemos un vídeo de cómo hemos montado el armario, un armario empotado, un armario corredero, un armario y despensa, a la cena creo que se llama, o algo así similar. Pues nada, os vamos a enseñar cómo lo hemos hecho y a ver si os sirve de ayuda o de orientación, para hacer alguna cosilla similar. Pues nada, os dejamos y vamos a ver vídeo. ¡Ahora! Hoy día de mueble, o de... ¿cómo se llama eso que estás haciendo? A la cena. A la cena vamos a cenar esta noche. Bueno, antes hemos hecho una para la ropa y ahora estamos haciendo otra para como despensa, para furgo, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo distintas baldas, de los tamaños que hemos elegido para botes, arroces, pastas, y estamos poniendo tableros, el tablero de uno y medio. Estamos metiendo unos tornillitos, colpido con la broca, fina. Hacemos agujerito y luego lo atornillamos. Unos tornillos que son de treinta por tres. ¿Vale? Le ponemos dos aquí delante. ¿Ves? Esta tabla y esto para sacar la escuadra bien. Vemos que esté bien aquí nivelado. ¿Ves? Y este a escuadra. Este es el lado de la escuadra. Ok. Nivelado y a escuadra. Y esa es su posición. Entonces, una vez que tenemos su posición buena, le metemos aquí un poquito de cola. Normalmente no voy corriendo, ¿veis? Para que logro de tanto el vídeo. Un chorrito de cola, de carpintero, cola blanca. Un chorretillo, ¿veis? Le ponemos aquí. Justo la escuadra. Miremos que esté a nivel. Le ponemos el dedito para que esté justo a nivel. Le ponemos el mujerito justo centrado. Y tornillito. Todo esto lo hacemos así en un plis plas antes de que la cola se seque. Aproximamos la medida. Vale. La escuadrita. Y le metemos el santo. Y tornillito. Y así vamos haciendo un ayuna. Que quede un poquito hacia adentro. Nada, un milímetro. ¿Para qué? Porque luego con masilla, lo masilla haremos las puntitas y para barnizar encima. La madera está sin tratar ahora. Una vez que esté hecho la trataremos y le daremos una capa, lijaremos y le daremos otra capa de barniz. Le damos aquí. Próxima que está aquí. Ahí está. Muy bien. Y a escuadrar. También lo sumimos un poquito. Esta escuadra. No, perdón. Es esta. La he marcado para no liarme. Porque hay una que es buena y otra no. Ahí. Perfecto. Y luego le ponemos esta aquí. Como tope final. Otra aquí cuando esté acabado. Y aquí ponemos una pequeña escuadra con esa inclinación. Y a ponerla. Y ya tenemos montado nuestra aldacea. Todo atornillado. Dos tornillos por cada grado, en cada tirante. Aquí hemos puesto una bisagra. No sé si se ve. Sí, ahí está. La bisagra para el tema del ángulo. Es que tiene un ángulo ahí. Con la forma de la Iveco. Pues hemos puesto una bisagra para ganar ese ángulo. Y bueno. Todas las piezas puestas. Y esto es por la parte de arriba para que no se nos caigan las cosas por detrás. Y aquí también le hemos dado una altura. Esta de aquí. Esta altura de aquí. Es para poner cuatro ruedas. ¿Vale? Para que estén justo tapadas con... Desde el suelo que no se vean. Y esto es... El tablero que estará entre las dos aldaceas. O como se llamen. Para separarlos. Y nos ha servido de molde. Para hacer la figura. Ok. Pues nada. Ahora vamos a darle una barnizada. Lijar. Otra capita de barniz. Dos capitas. Lijar y... Y a probarlo a ver qué tal. Cuatro ruedas. Y una vez barnizado. En la primera mano. Vamos a ponerle las varillas. De... De los laterales. Para que lo que pongamos. La despensa no se nos caiga. ¿Veis? Esas varillas que son unos listones. Los listones que son de 9 milímetros por 17. ¿Veis? ¿Dónde está? Peñinito. 9 por 17. Lo vamos a ir poniendo así. Tal cual. Y encolando. Simplemente con cola. Cola blanca. De carpintero. Le ponemos un cordoncito. Una presa. Y ya está. Lo vamos a ir poniendo todas las correspondientes. Y luego le daremos otra mano de... De barniz. Y au. ¿Veis? La finiquitada. Instalada. ¿Veis? Hacemos dos... Dos partes. Una para... Tipo de despensa. De... De comida y todo eso. Y la otra para la ropa. Lo sacamos aquí. Con botoncito. Y... Se ve así. ¿Veis? Se ve bien, ¿no? Es que tú miras la cámara a ver si se ve bien o no. Ahí está. Estamos ahí. ¿Veis? Y aquí podemos meter las cosillas. Espacio. Para acabar. Vamos para adentro. Y el segundo. Que es más grandecillo. Lo vemos ahí. Este va un poco más duro porque... Y así podemos aprovechar un montón más el espacio. Mira, 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 mira. ¿Veis? Ahí. Bueno, aquí me he dejado una bolsica. Este sería para la ropa, básicamente. Y se me pone el dedo. Y este para la... La comida. Despensita. ¡Hala! A la cea... Finiquitada. A ver si se ve bien ahí. Opa, se ve mi dedo más que otra cosa. A la cea finiquitada. Así podemos aprovechar mucho más el espacio de la furgo. Pues nada. A ver si os gusta. Chao.